Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a realizar sobre una cabeza unos reflejos. Los vamos a hacer no muy gruesos porque no tenemos mucho cabello y si se saca mucho pelo porque lo vamos a hacer con aguja. Si sacamos mucho pelo, después queda muy grueso y nos queda poco pelo natural. En realidad los reflejos o iluminación es para que el pelo se vea a la luz o bajo el sol que ilumina. Es decir, parte del cabello natural y parte del reflejo. Por eso se dice reflejos. Bueno, tenemos un 30% de cana sobre un 70% más o menos de cabello natural. Vamos a colocar la gorra, vamos a empezar a trabajar y seguimos mostrando el trabajo. Vamos a colocar la gorra sobre la cabeza. Es decir, siempre la parte más chica de la gorra es la de la nuca. Y la parte más grande es la parte frontal, que es donde más es más grande. Entonces, cañamos, agarramos la gorra, así. Bueno, acá, ahí. Y después, el brazo. Tratamos de que la gorra, así. Siempre quede firme para que en el momento en que estamos sacando el brazo, no se nos vaya para atrás. Y si la gorra se va muy para atrás, después el reflejo queda muy lejos de la nariz. Siempre intentamos que quede bien cerca de la nariz. Cuando el cabello es largo, siempre empezamos por atrás. ¿Por qué? Porque el cabello va cayendo. Si nosotros empezamos de arriba, después a medida que vamos sacando, nos va molestando. Entonces, siempre, siempre, siempre empezamos de abajo. Más o menos a un centímetro. Vamos sacando. Y entonces, intercalo. Voy poniendo donde. En el medio de donde saqué el cabello. ¿Ves? Lo voy haciendo así para que vayan viendo. Seguimos haciendo. Se le va quedando un pelado. Siempre en línea. Desde donde suya viene. Debo tener tantos palos. Bueno, ya sacamos bastante cabello. Ahora vamos a ir para la parte frontal. La vamos a hacer un poco más finitos, con la hoja un poco más finito adelante. Todo el contorno así hay que agarrar para que no nos quede muy lejos de la raíz. Entonces tratar de agarrar siempre bien el crecimiento. Vamos a agarrar. Que nos dé un reflejo que significa que bajo la luz del sol nos da un cabello iluminado. Vamos sacando todo el contorno, más o menos a centímetro y medio cada uno. Cuando terminamos de sacar todo el cabello vamos a preparar polvo decolorante con crema oxidante de 30. Que lo que hace la mezcla de polvo decolorante y el agua oxigenada nos va a dar que nos saque el pigmento natural del pelo. Que nos decolore el pelo para que queden bien hechos los reflejos. Bueno, espero que les haya gustado esta iluminación que le hicimos a la clienta. Muy suave, muy tenue porque esa tiene pelo finito y no lo quiere que se le noten mucho. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo videito. Gracias. Bueno, ya tenemos a la clienta acá con el cabello y vamos a empezar a poner el pelo. Pesamos de abajo. Bueno, estamos colocando el polvo decolorado. Decolorar significa sacar el pigmento natural del pelo. Entonces, con la fuerza de la crema oxigenada y el polvo decolorante arrastra el pigmento natural. La cana no, porque la cana no tiene pigmento. Es mejor fabricar la melanina, que es la sustancia que nos da el color del cabello. Entonces, vamos a pasar todo, todo el producto. Vamos a pasar acá a los laterales. Y pasamos el producto. Bueno, colocamos ya el producto, el polvo decolorante y el agua oxigenada. Y, como estamos trabajando afuera, está fresco. Hoy es un día fresco. Y esto no tiene que tomar frío. Entonces, lo envolvimos con un poco de papel film para que le dé calor, porque necesita calor. Así que ahora tenemos que esperar. Son más o menos 30, 40 minutos mientras arrastra el color. Mientras saca el pigmento. Y después, mostramos cuando ya esté. Perfecto. Esperamos. Hola. Bueno, acá ya ha visto esta iluminación. Perfecto con esta iluminación. Hicimos fino a gusto de la clienta. Pero bueno, quiero que vean cómo la cana toma una distinta tonalidad. Mezclada con los trojitos. Y esto. Es algo muy tenso, muy suave. Como le gusta la piel. Perfecto. Bueno, puse polvo decolorante y crema oxigenada. Una pasta así, homogénea. No muy dura ni muy chila. Si la hacemos chila, es para hacer barrido. Muy espesa, no la podemos trabajar. Esto es, ahí estaría perfecto. Entonces, vamos a empezar a pasar. Así es lo que vamos a empezar a hacer en nuestras deductions. No sinuda. Así es algo que plauramos.